hola bienvenidos una vez más amigos el día de hoy quiero mostrarles cómo es que yo preparé este riquísimo helado de galletas oreos con solamente tres ingredientes y de una manera muy fácil vamos a ocupar aproximadamente de 10 a 12 piezas de galletas oreo y realmente ustedes pueden usar la cantidad que gusten las pasamos a una bolsita de sándwich y con la ayuda de un vaso vamos a triturarlas ahora en un bol vamos a ocupar dos tazas o 16 onzas de crema para batir o heavy whipping cream y ésta tiene que estar súper súper fría ahora vamos a pasar a batirla por aproximadamente de 4 a 5 minutos y prácticamente vamos a esperar a que la crema empiece a espesar bien ahora después de unos 4 a 5 minutos que ya batimos vamos a agregar leche condensada al gusto ustedes pueden agregar la cantidad de su preferencia yo agregue aproximadamente media lata y verdaderamente eso es lo que me gusta de preparar helados caseros porque podemos controlar el azúcar por aquí lo estoy mezclando con la ayuda de una espátula y después voy a volver a batir por aproximadamente un minuto ahora vamos a terminar por agregar las galletas que ya tenemos por aquí molidas o trituradas recuerden que ustedes pueden agregar cuanta galleta ustedes gusten y mezclamos muy bien bien ahora lo vamos a pasar a un recipiente yo por aquí tengo este que era también de un helado y como pueden ver me va a ayudar mucho vaciamos o pasamos toda la mezcla del helado de aquí lo pasamos al congelador por unas 10 horas o si es posible toda la noche pueden agregar más galleta encima del helado para que de esta manera luzca más presentable lo cubrimos y pasamos al congelador si llegaste hasta esta parte del vídeo te invito a que me regales un emoji de una galleta o de un helado y así voy a saber que te quedaste hasta el final listo así quedó este riquísimo helado de galletas oreos amigos en verdad que queda muy rico muy sabroso y para estos calores pues es perfecto espero que lo intenten y lo preparen estoy segura que a sus pequeños les va a encantar aquí en mi casa a todos nos encantó como pudieron ver es muy fácil de preparar así que no hay excusa para no preparar este riquísimo helado de galletas oreos bien amigos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima